Lo que yo le comentaba en las clases anteriores, si yo tengo dos vectores en el espacio, cualquiera, este puede estar apuntándose ya y este puede estar apuntándose ya, pero si quieres hacer el producto cruz, los traslaba y los colaba, y el producto cruz va a ser un vector que es perpendicular a los dos, que puede estar apuntándose ya o hacia arriba, dependiendo de la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué pasa? Vean que en el espacio, yo puedo tener estos vectores aquí, le cambié dirección y sentido totalmente, hermano, tú sigues en una misma, pero el producto cruz puede ser este o este, que es perpendicular a los dos, ¿sí? Puede estar así, en esta dirección, puede estar así, hacia este. Entonces, en tres dimensiones, el producto cruz ya no cumple lo de las dos dimensiones que era, que el módulo se calculaba con la multiplicación de los módulos y el seno del ángulo, y que el sentido estaba en K, y con la regla de la mano derecha sería K positivo o menos K, ¿de acuerdo? Aquí, ahí tiene algo de diferencia, hay distintos métodos, ¿ok? A mí, en principio, me gusta bastante, es el método del determinante, eso de hecho se explica en matemáticas 3, sobre todo en la parte del tema del ángulo matricial, parte de la línea en este caso, y la clave, o lo que tiene que ser en este caso, es lo siguiente. El producto cruz entre A y B, va a ser igual al determinante, ¿ok? Donde, en la primera fila, voy a colocar las coordenadas, en este caso, los vectores unitarios cartesianos, en órdenes, serían I, J y K. ¿Ok? En la siguiente fila, porque va a ser de tres filas y tres columnas, es decir, no más de tres por tres. En la siguiente fila, va a estar el determinante del primer vector que aparece acá. Recuerda que no es conmutativo. Aquí sí se aplica lo de que una vaina es una vaina, otra vaina es una vaina, otra vaina es una vaina. O sea, A cruz B no es lo mismo que B cruz B, recuerda que el sentido cambia, ¿no? Entonces, este panel que es el primero que se nombra, es el que tú vas a desglosar aquí. Pero vas a desglosar, son las coordenadas del valor cromérico como tal, no te trajes ni la I ni la J ni la K. En este caso, tú puedes decir que este vector, en otra anotación, sería uno, cero, menos uno. ¿Cierto? Esto es lo que te traes por acá. Uno en I, cero en J, menos uno en K. ¿De acuerdo? Este vector nos puede representar como cero en I, dos en J y tres en K. Y la idea es consumir ese matiz. Es un jamón. Es mecánico, así que no se sube. ¿De acuerdo? Recuerden que el producto vectorial entre los vectoriales da como resultado un vector. es decir, tiene que tener un componente en I, y una componente en J, y una componente en K. La componente en I, que es la primera que vamos a buscar en base a esta. A, tú, B. Cuando lo escribes así, ya de una vez, vas a tener aquí una componente en I, vean esta clave, menos una componente en J, más una componente en K. ¿Ok? La clave es colocar aquí, y eso tiene una explicación en área de la linea del porqué tiene este negativo acá. A ver si no es en el caso. Ahora, para saber cuál es la componente en I, déjenme por favor atención. Donde está el valor de I, tú vas a tachar esa fila y esa columna, y te quedan estos cuatro valores. ¿De acuerdo? Lo que vas a hacer es multiplicar este por este, y el vector es este por este. Repito. Tachas la fila de I, esta fila y te queda este por este menos este por este. ¿Cero por qué es? Cero. Menos, menos uno por dos, que sería menos dos. Por lo tanto aquí sería cero menos menos dos. El resultado ya va a ser el componente en I. Repito. Cero por tres menos este por este. Cero por tres desde cero menos menos uno por dos, que es menos dos. Eso es en I. En J que se imaginan? Tres. Cero. 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 Por lo tanto sería tres menos cero. Para acá. Estaba por la columna hasta acá, y la fila de acá de ahí. Te quedaría este por este, y este por este. Cero por dos. Cero por dos, dos. Cero. Debería elegir dos menos cero. Cero por dos. Cero. 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 Cero por dos. ¿Cómo compruebas tú Que un método es perpendicular a uno? Imagínense porfa Atención aquí Me dicen, mira pana Me dio esto, pero como sé yo que eso está bien Bueno, me van a lanzar el dibujo No, no, sin el dibujo Yo tengo las coordenadas de A, C Tengo las coordenadas de B De la cruz B Son perpendiculares La teoría me dice que el producto cruz Entre estos dos, este resultado Es un vector que es perpendicular Tanto A y A B Hay una condición puntual Para dos vectores que son perpendiculares Y lo vimos ayer Con el producto escalar ¿Qué pasaba con el producto escalar Entre dos vectores que eran perpendiculares? ¿Se recuerdan que el producto escalar Entre A por B Es el módulo de A Por el módulo de A Por el coseno de A Si tengo que A y B Ojo, no tiene nada que ver En todo pan Tengo dos vectores que son perpendiculares Aquí van a aumentar La verdad Porque uno normalmente es C Quiere decir que si tengo Dos vectores perpendiculares El producto escalar es C Entonces, si tú multiplicas Este pan Por este pan Tiene que dar de 0 O multiplicar este pan Por este pan También te tiene que dar de 0 Y hay un problema que se te la dañe ¿Cómo es eso? Ahora, tú creas que va por acá Vamos a ponerlo aquí un momentito Vamos a decir I Menos K Y B Sería 2J Más 3K Vamos a multiplicar este pan Sería 1 por 2 Vamos a ponerlo aquí un momentito 3 por 0 Que no hay nada que j Y 2 por menos 2 ¿Cuántos son los danos? Producto escalar Medio 0 Es decir que este pan Es perpendicular a este pan De pico Ahora, ¿qué hace? Lo vamos a probar con B Para ver si puede ¿Y cómo lo hago con el dibujito? Teniendo K Con el dibujito tú agarras Y empiezas así X Y 0 A Y menos K Sería 1 0 Y menos 1 1 1 en X 0 en Y Y 1 en Z Es un vector que va a ser Algo así en este plano Que va a estar como en la pared Lo mismo O sea, que tenga 0 en Y Imagínense el ejemplo de la pared Si esto es X Esto es Y Y hacia arriba Z Si Y es 0 Es un vector pegado a esta pared Lo que le llaman el plano X-Z Entonces Por eso lo dibujé como pegado a esta pared Así es Si por ejemplo Quiero ver el vector 0, 2 y 3 Vean que X es 0 0 Aquí tendríamos 2 Y aquí tendríamos 2 Y aquí tendríamos por ejemplo 3 Y estaría en esta pared Para evitar este equipo Que se va a poner Entonces un vector Si un vector está en esta pared Y el vector está pegado a esta pared ¿Cuál fue el resultado que tuvimos? 2 menos 3 de 2 2 en Y Por aquí Por aquí Menos 3 en Y Menos 3 en Y O Menos 3 en Y Si para allá es Y Para allá es menos Y Que le por ejemplo 1, 2, 3 Depende de la escala que le pongas Menos 3 de aquí 2 en Y Y 2 en Y Lo que tienes que hacer es Prolongar Este para el primero Por acá Te da este punto Y después lo subes 2 De aquí hacia arriba Vamos a poner Que si hago un dibujo Bien, de pie en la cara Me va a quedar un vector Que viene desde aquí Y sale acá Entonces al final Tengo 2 vectores Que están en 2 paredes Y el otro Está yendo como hacia atrás Ya pero si subes 2 Vuelves al No, apuérate que Está subiendo el 3D Esto que tengo aquí Es como se hace el piso Estoy yendo de 2 hacia allá 3 hacia allá Y después antes de llegar al punto Subo Ah, ya, claro, claro, claro No, es que me voy a jugar No me voy a jugar Ya, 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 ya Entonces si lo quisiera ver así Tengo esto Uno en esta pared Uno en la otra pared Y es lo que está haciendo Se hace aquí Esto es lo que estoy pasando Si me entienden Si me lo traigo al dibujo En 3D Esto es... De verdad Yo soy uno de los que viene Están dibujando los computadores Lo importante Y lo que siempre es problema Es hacerle la parte de la mía Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres la respuesta A la pregunta que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar